Hola amigos de YouTube, soy José Elix Vicuña y bienvenidos a un nuevo video. Como bien vieron el video de que salgo rapeando la canción de Mexicano 777 titulada Bendición Mami. Les prometí que si todo salía bien, rapearía otra canción. Esta vez les traigo una canción de Sayegger que se titula El Caballero del Silencio. Ahora sin más que decir, comencemos. Se oculta entre las sombras, caballero sigiloso. Corre por los tejados, demasiado silencioso. Nadie nota su presencia cuando entra al ataque. No lo ven porque termina muestras en combate. Nunca deja rastro de bestiales homicidios. Lo hace por justicia y se llenó de raciocinio. Tiene una misión, acabar con ese mal. Corromper su alma es algo que no pasará. Pues ha sido entrenado durante demasiados años para atraer paz al mundo. Aunque derrame sangre, es un precioso gusto por quienes progababan hambre. Armado con cuchillos y un ojo oculta, cerca de invisibles. Detrás de una capucha armadura corazada. Y la cara tapada por una máscara plateada. Espíritu justiciero, es un ángel negro que se postra en el cielo. El reflejo de la luna es dupli y incesante. Caballero negro, nadie podrá atraparte. Esta es la leyenda del mítico caballero. En tiempos muy antiguos ya descrita en el acero. Se da una razón de aquel. Antiguo justiciero, ser grandioso y siniestro. Caballero negro, la leyenda nunca ha muerto. Esta es la leyenda del mítico caballero. En tiempos muy antiguos ya descrita en el acero. Se da una razón de aquel. Antiguo justiciero, caballero negro, la leyenda nunca ha muerto. Oculto por la noche, salta desde un edificio. Saben que acabar con el enemigo es un sacrificio. Muchos no buscan, pero verlo no pueden. Un ser sobrenatural es lo que vescula a la gente. La justicia es su única religión. Locha contra los samuráis más terrible este Japón. Aprendió con esmero habilidades de los niños. Dejando en aguas míticas, los chocos contra los monstruos más terribles de Siria. Escalo grande en montaña. Se infiltró en los castillos. A veces haciendo a religiosos por las mentiras que han dicho. Esta es la leyenda del mítico caballero. De tiempos muy antiguos ya descrita en el acero. Se narra sobre aquel. Antiguo justiciero, ser grandioso y siniestro. Caballero negro, la leyenda nunca ha muerto. Esta es la leyenda del mítico caballero. De tiempos muy antiguos ya descrita en el acero. Se narra sobre aquel antiguo justiciero, ser grandioso y siniestro. Caballero negro, la leyenda nunca ha muerto. Es un eco del ayer que retoma en el presente. La leyenda de un héroe que no conoció la muerte. No se sabe que fue del que quizás desapareció. Se dice que encontró la vida eterna. Y que respira hasta el día de hoy. Otros dicen que chocó contra algo más duro que él. Que por fin lo destruyó. El caballero del silencio que en el agua se perdió. Se embarcó en su última misión. Tratar de acabar con un maldito y terrible emperador. Se subió a su barco y llevó a su tripulación. Ellos tenían miedo de esa enorme conmoción. Pues la leyenda de esas aguas era que nadie cruzaba. Que todo aquel lo intentaba al final ya fracasaba. Él no tuvo miedo. Con valentía continuó. Se dice que no lo logró y en esas aguas se perdió. Otros dicen que cumplió su misión y trajo paz. Por un periodo extenso porque un día muy siniestro. En el castillo del emperador encontraron sus ropas. Pero nunca su cuerpo. Esta es la leyenda del mítico caballero. De tiempos muy antiguos ya descrita en el acero. Se narra sobre aquel antiguo justiciero. Sin grandioso y siniestro. Caballero negro a la leyenda nunca muerto. Esta es la leyenda del mítico caballero. De tiempos muy antiguos ya descrita en el acero. Se narra sobre aquel antiguo justiciero. Caballero negro a la leyenda nunca muerto. Bueno amigos. Eso fue el cover. Espero que les haya gustado este video que salga rapeando la canción. Por favor den un like y suscríbanse. Síganos en Facebook, Twitter, Tumblr y Vimeo. Acá abajo les dejo los links. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.